¿Qué es el estudio proteómico? En pacientes con hepatitis C, ustedes ya han visto el porqué de esta situación en la clínica. La idea de este estudio entonces es tomar un grupo de pacientes, el primer paso de búsqueda de los marcadores es entonces separar un grupo de pacientes sanos y por otro lado analizar un grupo de pacientes con cirrosis ya determinados por otros métodos. Entonces se toma una muestra de sangre, se aíslan las proteínas plasmáticas y en este caso en particular se analizaron por electroforesis de dos dimensiones y por la comparación de los patrones de bandas se buscan aquellos spots, aquellas proteínas que aumentan o disminuyen su expresión en los pacientes con la patología. Bueno, siguiendo con el mismo trabajo lo que vemos acá entonces son ya los spots en concreto donde se pueden ver las señales de las proteínas disminuyendo o aumentando su intensidad en el caso de los pacientes cirróticos respecto de los pacientes saludables que no tienen cirrosis. Bueno, algunas de las proteínas que identificaron son la zinc-alfa-glicoproteína, beta-aptoglobina, una proteína inhibidora del transporte de lípidos también. Bueno, simplemente un ejemplo como de este modo, por ejemplo se puede en el caso de la beta-aptoglobina, se pudo, ustedes ven ahí en la imagen, en los recuadros, los dos recuadros más bajos de los pacientes salud y pacientes con cirrosis, como se ve una familia de bandas, esa es la aptoglobina, así las distintas isoformas con distinto grado de glicosilación. Una de ellas justamente muestra una mayor expresión en los pacientes sanos respecto de los cirróticos y podría actuar como un biomarcador. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, en este caso el estudio del Bebasisumab, ustedes ya lo habrán escuchado, lo van a escuchar en los siguientes trabajos prácticos de la materia, es un anticuerpo monoclonal que se une e inhibe la actividad del factor de crecimiento endotelial vascular, se usa en la terapéutica del cáncer. Bueno, en este trabajo en particular lo que se buscan son patrones de modificación post-tradaccional del Bebasisumab relacionados a efectos adversos. Para ello se emplearon técnicas de electroforesis en dos dimensiones y espectrometría de masa. Bueno, acá en esta siguiente imagen ustedes lo que ven es justamente la electroforesis en dos dimensiones, donde se separan la cadena pesada, la cadena liviana, y se observan, digamos, en lo que sería el eje de las X, en la distinta presencia de spots que se deberían a, entonces, distintas isoformas, como se puede observar en el cuadro, diversos residuos se modifican, particularmente las tirosinas, lo cual puede estar relacionado y es una característica a controlar en el proceso de producción de este fármaco. Bueno, resumiendo cómo serían los pasos metodológicos en la búsqueda de biomarcadores en proteómica, entonces partimos de dos grupos, grupos sanos o enfermos, esto depende de lo que uno quiera comparar, podrían ser respondedores y si no respondedores es un tratamiento, etc. Entonces, primeramente se tiene que hacer algún tipo de fraccionamiento o purificación de la muestra, ahí tienen ustedes la primera fila, donde hay distintos tipos de cromatografía, de afinidad, hizo electroenfoque, cromatografía fase reversa, puede haber un paso intermedio de electroforesis bio unidimensional, habitualmente existe un paso de digestión, de tratamiento con una proteasa como estripsina, para, por ejemplo, transformar ese material a proteínas, en otros casos directamente se analizan las proteínas enteras también. Bueno, también puede haber pasos intermedios de enriquecimiento o modificación química con fines cuantitativos, y finalmente todo esto desemboca en la técnica de espectrometría de masa, ahí tienen entonces distintos sistemas, que un poco ya los vimos, cromatografía líquida, acoplada a espectrometría de masa o MALDI, o si no, espectrometría de masa tipo MALDI, como les comentaba. Bueno, finalmente esto le sigue la identificación de las proteínas, y finalmente el análisis bioinformático para determinar el panel de los marcadores, que tienen mejor especificidad y sensibilidad. Bueno, vamos a hablar un poco de la metabolómica. Ya vimos el lugar que ocupa la metabolómica, relacionada directamente con la maquinaria celular, con el conjunto de enzimas, de proteínas de un organismo, y por lo tanto, que sirven como una caracterización directa del fenotipo. Los metabolitos son moléculas pequeñas, que son transformadas químicamente durante el metabolismo, y como tales, proporcionan una lectura del estado celular. Los metabolitos sirven como firmas directas de la actividad bioquímica, y por lo tanto, son más fáciles de correlacionar con un fenotipo específico. En este contexto, el perfil de metabolitos, o la metabolómica, podemos decir, se ha convertido en un enfoque poderoso, que ha sido ampliamente adaptado para la clínica diagnóstica. Por eso, la metabolómica, entonces, podemos definirla como un campo emergente dentro de las ciencias ómicas, que se ocupa de la caracterización integral de pequeñas metabolitos moleculares, el metaboloma, estos metabolitos tienen un rango molecular de peso molecular de 50 a 1.500 de alto. Entonces, decimos, es la caracterización integral en los sistemas biológicos. Con el desarrollo de la espectrometría de masa, por ejemplo, hoy en día es posible analizar rápidamente miles de metabolitos simultáneamente con cantidades mínimas de materia. Bueno, vamos a hablar de los distintos tipos de estudios metabolómicos. Tenemos estudios de metabolómica dirigida. Este enfoque se refiere a un método en el que específicamente se mide una lista de metabolitos, típicamente centrándose en una o más vías relacionadas de interés. Este enfoque puede ser efectivo para estudios fármacos cinéticos del metabolismo de los medicamentos, así como para medir la influencia de las modificaciones genéticas en una enzima específica. La espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear ofrecen ventajas distintivas para realizar estudios metabolómicos debido a su especificidad y reproducibilidad cuantitativa. En los estudios de metabolómica no dirigida se busca un análisis de alcance global y tiene como objetivo medir simultáneamente tantos metabolitos como sea posible en muestras biológicas. Aunque la metabolómica no dirigida puede ser realizada mediante RMN es preferible la espectrometría de masa acoplada a cromatografía líquida que permite la detección de miles de metabolitos al mismo tiempo. Gracias por ver el video.